En Monterrey, Nuevo León Matando a los criminales, así es como comenzó Es un hombre muy astuto, es cual que reconocer No lo han podido agarrar, policía de Monterrey Sigue matando a asesinos que andan fuera de la ley Las calles se ven muy tristes y azorada la región Los bares están de luto, no se escucha la canción Cuando acabará el misterio del terrible casador Los que quieran conocerlo, no se les va a conceder El sol lo ataca de noche, se está ya al amanecer Así es como lo publica la prensa de Monterrey Adiós cerró de la silla cuando te volveré a ver Tal vez tú escondes al hombre que anda fuera de la ley Nunca se supo si ha muerto, pues no se ha sabido de él Los que me estén escuchando, pongan toda su atención El cazador de asesinos todavía sigue en acción Y no se sientan seguros bandidos de la región